Muchas gracias por ser mi padrino. Pero, Desiderio, que te vas a arrugar el chaque, hombre. Anda, quita, quita, no se haga vos, Desiderio. Roberto Cairo era un ser muy especial para nosotros. Las pérdidas siempre dejan un gran hueco, como en la vida. Y cuéntame, es como la vida misma. Bessi, que era su personaje, Desiderio, había sido, y era absolutamente fundador de la serie. Como que los pies son el espejo del alma, te lo dice el mejor callista del barrio. Había empezado como callista del barrio. Callista y un manitas, un poco manitas, que se le llamaba para todos. Pero, Desi, ¿tú estás seguro que entiendes de lavadoras? ¿Quién, yo? Me llaman el rey de las lavadoras, doña Herminia. Pero si Desi es un manita. La primera lavadora que tuvo la familia, la familia Alcántara, fue Desi. No se preocupe, hombre, no se preocupe. Yo ahora mismo arreglo esto en un peliquete. Tenía una forma de entender, cuéntame, fue el que creó el humor. Era un ser cariñoso, que no tenía enemigos. Ramón, mírame bien, macho. Porque es la última vez que vas a ver un soltrón en Pedernido. En lo personal, imagínate que él y yo teníamos el mismo camerino siempre. Éramos uña y carne, o sea, y luego a la hora de trabajar, pues prácticamente trabajábamos juntos casi siempre. Roberto Cayo y yo ingresamos juntos en la Escuela de Arte Dramático. Es decir, éramos amigos desde que, cuéntame, no estaba ni en la cabeza de nadie. Era brillante, Roberto era brillante, brillante, apabullante de lo que brillaba. Era un tipo humilde, era un tipo enormemente libre. Vivió siempre en libertad, hizo lo que quiso, nunca se cortó ante nada. Y murió de forma injusta, como mueren las personas siempre que uno quiere. Compañeros y sin embargo amigos, es para mí un honor y una satisfacción inaugurar esta logia. Y que todo aquel que beba vino no hable mal de su vecino. ¡Bien, desiderio, bien! Fue muy duro, los primeros días fueron muy duros. Con unos días aquí en San Genaro, aquí, y haciendo el capítulo de homenaje a él, pues ha habido secuencias que hemos llegado y hemos tenido que cortar porque no podíamos seguir. Sinceramente, o sea, ha sido un golpe muy, muy duro.